Si eres profesional de la intervención social o de la educación, seguro que te habrás encontrado en tu día a día con numerosos retos para los que te faltaban herramientas. La realidad social cada vez es más compleja y no siempre las metodologías clásicas funcionan. Descubre cómo el máster en innovación en la intervención social educativa te puede ayudar a aplicar la innovación para mejorar tu práctica profesional. El máster de innovación en intervención social y educativa es una formación singular que te ofrece la posibilidad de mejorar tu práctica profesional. Nuestro máster es único porque integra la doble visión social y educativa, tanto si vienes del mundo del trabajo social como de la educación, te va a permitir ampliar tus conocimientos, tener una visión multidisciplinar y mejorar como agente social. El objetivo de las clases es que aprendas nuevas herramientas metodológicas, como por ejemplo la co-creación o la investigación aplicada, para que seas capaz de ir más allá de los métodos tradicionales y además poder hacer nuevos modelos y prácticas de intervención pues que sean innovadores, más eficaces y además con mayor impacto social. A mí el máster me está enseñando a pensar de otra manera a enfrentarme a los problemas en mi ámbito de trabajo. La forma en la que se los plantean las clases es muy dinámica, enfocada a la práctica. Las diferentes materias nos ayudan a adquirir nuevas herramientas metodológicas que nos ayudan a ser críticos con lo que hacemos, a encontrar nuevas formas de actuar y que sean lo más efectivas posible y que tengan un impacto en la sociedad. Trabajo en salud mental en Reus. Mi tarea consiste en hacer acompañamientos individualizados a los usuarios del centro de salud mental. El máster me ha servido para intervenir de manera diferente e innovadora en estos usuarios para que más adelante puedan tener ellos sus propias habilidades sociales para seguir su futuro. ¡Gracias!